hola buenas aquí cari bienvenidos a blitz brave souls y volvemos a la realidad nos han quitado el step nos han quitado pues el banner de año nuevo nos han quitado un montón de cosas y la verdad es que ya está bien a diez días de un evento de farmear a full farmear tickets de eso me he sacado un accesorio de cinco estrellas un golden chap y dorado sí que es cierto que no sacado a chat pero bueno bueno bien nos han quitado el evento de año nuevo y no bueno pues nos han quitado obviamente el step y el evento de cooperativo por lo tanto volvemos a la rutina habitual que son estos banners que la verdad viendo que van a sacar tema de novelas tema de queen sistema de escuadra un escuadrafero no tiraría estos banners salvo que sea algo muy 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 tocho en este caso no el único así más tocho es sagín pero bueno vamos a analizar a estos tres personajes y en este caso vamos a empezar por yuki o versión de bond personaje de atributo mind 1017 de estamina 720 de ataque 346 de defensa 323 de focus y 732 de espíritu al presur un espíritu al preso muy alta y también un ataque muy alto pero este personaje no tiene frenzy por lo tanto su will está más orientado a ser un personaje híbrido que otra cosa killer follow 20 por ciento de daño contra este tributo su especial inflige parálisis su link es normal atac da más de un 20 por ciento al menos este personaje no le pusieron el link del yuki o speed que es week enduration que al fin y al cabo pues está bien en un personaje por ejemplo con resurrección pero en un personaje así nuevecito con nuevecito personaje de banner no estos links la verdad es que no no lleva mucho la atención en cuatro skills long riach que aumenta el rango de los ataques normales y bruiser y bombardment que aumenta el daño tanto los ataques normales como de los ataques fuertes además tiene bombardment que aumenta el número de hits que hace el especial y debilitator que aumenta la duración de los efectos alterados aquí en el sistema de los materiales y vamos a analizar lo que es el yukio estoy fijando me da demasiada luz esto o sea antes tenía poca luz ahora tengo demasiada luz tengo que hacer algo mira que estáis viendo los ataques normales debido a que tiene debilitator los ataques fuertes o sea el tema de los de los strokes será pasarán de dos segundos a siete segundos y el especial pasará de cinco segundos a diez segundos la forma pues mira los ataques normales están bastante bastante chulos y ya os digo se puede llevar tanto con una build de normal atacadas como en una build de strong eso no hay ningún problema porque aunque sí que es cierto que no tiene esos 700 de esos 300 no ese frenzy que es donde les faltan los personajes de sp fin y al cabo el hecho de tener bombardment es similar a un yu haba hace bastante daño bien vamos a ver el tema de los strongs primer strong segundo strong es un vortex vale y dura 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 bastante primera otra vez y tercero eso también es un vortex si que es cierto que no es tan largo ni nada como como el segundo strong pero bueno funciona como un vortex y el tema del especial que hace no no entiendo yo el tema de hacer daño pero bueno bien yukio buen personaje vamos a pasar ahora con sagin que me parece lo mejorcito de este banner personaje de tributo speed 774 de espíritu al preso killer solo 20 por ciento de daño contra este tributo su especial inflige parálisis además es un personaje full ranger su link es las bits survival de un cien por cien es decir si os matan revive y encontrosos que él tenemos frente y que hace que los bajes fuertes golpeen dos veces haciendo el doble de daño y debilidad or comenta la adopción de los efectos alterados en este caso en los strongs lo mismo de dos a siete segundos y el especial de 5 a 10 segundos además tiene poise que le hace inmune a los efectos de impacto entonces vamos a ver en serio pienso que tengo demasiada luz en la cara ahora mismo hay un brillo ahí en una zona bueno personaje full ranger vale su poder pues obviamente al ser un personaje de s&p que creo que 600 de ataque pues obviamente no va para para normal attack damas y builds orientadas ataque va obviamente para builds de s&p pero bueno los ataques normales se pueden ayudar pues hacer un poquito de daño pero yo digo que mirad el daño comprado con por ejemplo el yukio yo que hacía mil doscientos mil trescientos de daño en este personaje apenas pasa de los 700 pero buenos lo que de verdad importa en este sagín son sus strongs que ahora lo vais a ver de hecho paraliza con todo el primer strong segundo strong y tercer strong y ya os digo ese segundo strong es brutal es el segundo strong es el strong que tiene ichigo shikai el chigo shikai y versión de bomb fijaos los hits que mete o sea en la cantidad de golpes que mete este personaje con el segundo strong y bueno no tiene debilitator así que no va a pegar tanto como yukio con el sp con el especial y por último omaeda que ya estoy hasta los huevos de ver a omaeda en banners pero artito es artísimo no quiero ver más omaeda joder es que cuantos base selección seguidos han sido con omaeda si es que ya me pica hasta la curiosidad pocos no han sido pocos no han sido donde coño está esto el último banner kickoff hace dos semanas estaba lo maeda tío pero que me estás contando y luego vino vino el tema de la aniversaria pero hace dos semanas estuvo maeda joder tú ya es que me cansa de analizar a este hombre y dos semanas antes estuvo otra vez joder qué asco de personaje si es que pueden cambiarlo por cualquier otra cosa pero no es acá no maeda pero bueno bien versión táctil 724 de ataque y 728 de espíritu al pressure doble killer soul reaper capitán 20% de daño contra soul reaper 40% de daño contra capitán su especial no hace nada pero bueno tiene por ahí bombardment su link es daño a poca vida le aumenta un 30% y en cuanto a los skills tenemos pues bombardment que aumenta el número de hits que hace el especial y slow immunity que le hace inmune al slow vamos a analizarlo yo que ya es que hace dos semanas estaba lo maeda en un banner yo no sé qué pasa meterlo de filler sale menos pero bueno ahí estáis viendo los ataques normales personas que también un rango nada iba iba a decir voy a voy a esperar a que me dejen a poca vida pero no no funciona aquí también pero bueno este personaje de normal attack namask no es que funcione muy bien o sea funciona mejor con una build de sp al igual que 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 yukyo y ya vamos a ver ahora el tema de los strong primer strong segundo strong es un vortex que se va moviendo dura bastante poco primer strong otra vez y tercer strong primero strong segundo como otra vez y el especial yo te digo tiene bombarde me va a pegar más con el especial de forma base digo no 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 sí que sajin es bastante decente y yukyo se puede salvar pero después de salir del de año nuevo creo que he dicho antes aniversario después de salir de año nuevo de tener bueno de tenerlo de fundir nos los orbes en los steps no diréis a este tipo de banner básicamente porque primero no vais a tener orbes salvo los que os haya salido y chigo a la primera y no queráis tirar más pero esto de banner fuera de si tenéis orbes o no tampoco es que merezca mucho la pena lo único que os puede salvar de este banner es sajin si lo sacáis bien y pero el resto de personajes la verdad no sajin es muy bueno pero el resto la verdad es que deja un poquito que desear y nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós